De nuevo, Dick. Hola, Dick. ¿Cómo has estado? ¡Oh, por Dios, Deacon! Escuché que tú fuiste el que encendió las luces de nuevo. Muchas gracias. Sí, escuchaste mal. Fue Ricky. A ella es a la que tienes que agradecerle. ¿Ricky? Podría besarla. Solo no le digas a Bri. Sí. Ah, ajá. Al-Kai, ¿me copias? Al-Kai, ¿cambio? ¡Maldición! Alguien vaya a buscarlo. ¡Vean en la excavación! No te vas a tocar. Yo no extraño ninguna de tus mierdas. Oye, Dick, ¿estás ahí? Sí, Adi. Escucha esto. Uno de mis pacientes nos escuchó hablar. Tal vez sepan dónde puedes encontrar a un perro sano. Bien, soy todo oídos. Hay un pequeño sitio de descanso al sur del campamento Sherman, donde hay muchas cabañas en el bosque. ¿Sabes cuál es? No. Bien, está fuera de la carretera a Santiago. La misma carretera que tomas para ir al acerradero viejo. Ah, y Ricky dijo que ella viajó allá contigo para ver la horda. Sí, el día que se fueron durante todo el día... a la presa. Ah, sí, sí. Ya sé a dónde te refieres. Ah, sí, sí. Puedo arreglarla. Ya está. ¿Tiene que estar por aquí en algún lugar? Nómadas, ¿cuánto tiempo llevan aquí emboscando y atacando incursiones de suministros, eh? Vamos, perrito. ¿Dónde estás? ¿Dónde viviría si yo fuera un perro? Huellas. Bueno, estas no parecen ser huellas de lobo. Eso es bueno. No. No. No se abrirá. Está bien cerrado. ¿Puedo escucharlo? Pero está, ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Marcas de dientes, ¿sí? Alguien mordió esto. Marcas de dientes, ¿sí? No. 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 Eso bastó. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te va, amigo? Ven aquí. Oye, amigo. Hola. Ven aquí, amigo. Hola. Hola. Ok, ven aquí. Ven aquí. Ok, ok, ok. Oh, por Dios. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien. Como quieras. Ok. Oye. ¿Eh? ¿Qué? Despiértate ya, idiota perezoso. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué diablos pasa? Mierda. Ay, mierda. Hola. Hola. ¿Cómo estás, pequeño? Oye, tranquilo, tranquilo. Oye, oye. Espera. ¿De dónde viniste? A mí no me mires. Oye, oye. Te ves un poco sediento. Vamos a... buscar algo de agua. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias! Ok, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Espera. Vamos, aquí. ¿Skiso, qué está pasando? Bueno, si vas adentro, te lo mostraré. Oye, estuve pensando en tu idea. Ya sabes, la de sellar la cueva al norte del campamento para impedir que las hordas atraviesen nuestra área de cultivo. De acuerdo. El problema es que Mike no ha podido encontrar ningún detonador para esto, ¿sí? No. Pero sé dónde puedes conseguir eso. Justo aquí. No lo haré. Sé lo que estás pensando. ¿En serio? No, no, eso está en medio del territorio muerto. La última vez que fui allí... Es que le salvaron la vida a tu amigo. Conseguimos el detonador. Volamos la cueva. Adiós, Jordan. ¡Fue tu puta idea! Mira, ellos cerraron el maldito borde, cerraron el túnel. Si paso por ahí, empezaré una guerra. Tengo un plan. Tengo un plan. Además, iré contigo para alejarte de los problemas. Solamente toma cuanto puedas. Tal vez no lo necesitemos, pero uno nunca sabe. Después nos vemos. ¿A qué? Porque hay un sendero que atraviesa a Aaron Rich. ¿Qué? Justo ahí estás hablando. Solo créeme. Dios. ¿Cuánto contigo? Ahí nos veremos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, parece todo el campamento. Y en mi cabaña. Genial. Oye, yo... Incluso encontré un viejo calentador de agua que funciona. Creo que sí tendré mi baño caliente. Genial, genial. Oye, ¿a dónde vas? Mira, Schizo y yo vamos a conseguir el cordón detonante para esos explosivos para sellar las cuevas. ¿Recuerdas? Sí, pero ¿dónde? El único lugar cercano en el que hay es... Ricky, oye, te estás cortando No puedo escucharte, te llamaré En cuanto volvamos Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Querrás decir qué haremos? Entrar por su maldita puerta trasera ¿A pie? Nunca me dijiste que iríamos a pie ¿Recuerdas qué pasó la última vez que llevaste tu puta moto ruidosa? Buen punto Oye Nunca nos van a ver Así que Iron Mike Dijo que te envió a negociar con Carlos Espera, ¿el anciano te dijo eso? Sí, claro, claro Bueno, supongo que no tiene nada de malo que lo sepas Ya que tú y tu hermano son parte del campamento ahora Bueno, debió funcionar porque ahora estamos atravesando ¿Cómo, cómo lo llamas? ¿Su maldita puerta trasera? ¿La reunión? Ah, sí, todo salió muy bien Fue como intentar negociar con un barril de monos noqueados por PCP Pero, ¿sabes qué? Si no nos descubren esta noche Tal vez el pacto del anciano se mantenga Aunque Busser y yo tuvimos un enfrentamiento con ellos Oye, Carlos dijo que eso fue un error Unos muertos rebeldes, ¿sí? En fin Dijo que no volvería a pasar ¿Y tú le crees? ¿Cómo demonios voy a saber? Soy un sirviente más de Mike Igual que tú ¡Mierda! ¿Escuchas eso? Sí Sí, lobos ¿Crees que estén infectados? Supongo que lo vamos a averiguar ¿Cómo llegaste aquí antes? Había una escalera de madera vieja Que dejaron algunos mineros o unos espeleólogos ¡Vamos! Por aquí ¡Impúlsame! ¿Estás listo? Sí ¡Ahora! ¡Listo! Echa un vistazo allá abajo Busca una escalera Yo buscaré aquí Rápido Tenemos que salir del territorio de los muertos antes de que amanezca ¿Sí? No me digas Podría necesitarlo ¿Qué hiciste? ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! ¡Lobos! ¡Nosikkeion ! ¡Lobos! Ese fue el último. ¿Squizo? ¿Squizo, dónde demonios estás? Espera, espera, lo tengo. Puedo vender esto. ¡Cuidado con tu cabeza! ¡Claro! Encontré un mapa entre los papeles de Mike. Mostraba algunas de las rutas del servicio forestal. Estoy seguro de que a Iron Mike le encanta que vea sus cosas. Lo que el anciano no sabe no puede molestarle. Claro. En fin, el camino está en malas condiciones. En el mapa estaba marcado como cerrado. ¿Ves eso? Sí, una fogata de los muertos. ¿Habías visto una antes? No. Lo llaman reunión. Escuché que hacen muchas cosas de menes. Hay que rodearla. No quiero ser parte de eso. Al demonio, yo quiero verla. ¿Tienes ganas de morir? Ya no, mira, yo solo quiero ver lo que estos idiotas hacen. Ya sabes, descansa en paz, aterriza, toda esa mierda. Bien, está bien. Pero te quedas conmigo. Si nos separamos, estamos perdidos. Yo te sigo. Oye, espera. Oye, espera. ¿Qué demonios? Se están cortando. Sí. Conocí a alguien que participó en uno de los rituales, o como les digan, dijo que los muertos están drogados con PSP o algo así. No sienten dolor. Bueno, hay que rodearlos. Justo lo que estaba pensando. ¿Habías visto algo así? No, así no. Yo tampoco. Por eso debemos mantener un perfil bajo. Si nos descubren, no hay balas suficientes para acabar con todos. Estoy de acuerdo. No. Ay, Dios. Abajo, abajo. Mierda. Hay que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos a campo otra vida. ¿Sabes a dónde vas? Sé todo. Espera, ¿este es el camino correcto? Sí. ¿Por qué? Solía venir por aquí antes. ¿Qué? Mi mujer trabajaba por aquí. Había un laboratorio de investigación al este de la Hotel Iron Booth. Yo siempre rodaba por aquí. Juraría que el complejo de transporte está por allá. Hay que seguir avanzando. Cháveras, es por aquí. ¿Qué demonios es eso? Muertos, usan cornetas para atraer frikers. Vamos. ¡Bienvenidos! ¡Sá, libre! ¿Qué carajos? ¡Acabaremos con tu dolor! ¡Sentirás el dolor! Sí. ¡Muerda! ¡Madre! Ok Déjalos, déjalos, no estamos acá para comenzar una guerra Dame un segundo, dame un segundo No lo hagas Alguien Por favor, alguien Vamos Por favor, ayúdenme No, 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 no la dejaremos con los frikers ¿Qué? Es que son nosotros, no, la dejaremos No estamos aquí por esto Sí, ok 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 La tengo, la tengo Tiene las piernas rotas No ir a ningún lado, hermano Tenemos que irnos Hazlo ya Oye, cariño, cariño Todo estará bien Todo va a estar bien Está bien, está bien Está bien Todo estará bien Está bien, cariño Cortemos por aquí No, 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 no No, 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 no